Hoy os voy a mostrar las mejores atracciones de la isla de aventura en Universal Orlando, así que muy atentos. Como te comenté en el vídeo anterior, que si no lo has visto te dejo arriba el limpa, que lo puedas ver, desde el hotel teníamos el bus directo a Universal. Como no nos hospedamos en un hotel de Universal, pues tuvimos que parar un poco hasta que abrieran todo el parque, por lo que aprovechamos y pudimos desayunar dentro del parque. El ranking que voy a hacer está en el orden en el que hice las atracciones. De esta manera evité muchas colas de espera. Espero que te sirva de guía en tu visita. La primera atracción a la que fuimos, la de Velocicoste, que sin duda para mí fue de mi top 1. La verdad que nos tocó hacer bastante cola, pero claro es que era la más solicitada. Además hubo partes del día que no funcionó, de hecho intentamos repetir una segunda vez, pero fue imposible porque justo o estaba parada o la última vez que fuimos a intentar montar funcionó un par de veces y después la detuvieron. Por lo que solo pudimos montar una vez, pero para mí es la mejor montaña rusa en la que he montado. Después fuimos a ver al ranking con como ya sabes no te voy a desvelar cómo es la atracción. Como mucho os saco algunos puntos temáticos pues de la cola. No quiero estropearos la magia de vivir esta atracción. Para mí King Kong se quedó en el puesto 4. Y con las mismas fuimos al castillo de Harry Potter. Ya, al castillo de Hogwarts. ¡Uh! ¡Qué fresquillo! Para mí esta atracción se quedó en el top 3. La verdad que la espera se hace muy amena porque mire por donde mires está todo muy bien ambientado. Después fuimos pues a la atracción de Popeye, que te aconsejo ir primero a las atracciones de agua, para luego aprovechar el sol y secarte la uva. Te aconsejo llevar una estrategia hecha y sobre todo descargarte la app de Universal e ir viendo el tiempo real de espera de las colas en cada atracción. Si eres muy fan de Harry Potter, su zona está súper bien tematizada. Te recomiendo que pruebes la cerveza de mantequilla, que la hay con gas, sin gas, ¿vale? Y no tiene alcohol. Si un va pasando el día, se va llenando el parque. Entonces, si lo quieres disfrutar sin gente, sí que es verdad que puedes ir primero a esta zona, aunque está un poco alejada de la entrada. En mi top 2 está la atracción de Hagrid. Bueno, una pasada. Y hasta aquí puedo enseñar. Luego también hay animaciones, que bueno, mientras que estábamos comiendo, pues vimos esta animación. Pero no perdimos mucho tiempo, la verdad, en ver qué espectáculos había. Comimos en esta parte del parque. Un dato importante. En las máquinas de refil puedes llenar tus botellas de agua totalmente gratis, sin ningún tipo de coste. Puedes ir con una botella vacía y rellenarla sin problema. En general hizo bastante calor. Tuvimos suerte que este día no nos llovió. Pero te aconsejo, si va sobre todo a finales de agosto, como fuimos nosotros, llevar un chugarquero, porque de repente te puede caer la del top. Luego fuimos a la atracción de Spiderman, que se queda en mi top 5. Que la verdad es que aquí nos dábamos mucha cola. Luego en mi top 8 está la atracción del increíble Hulk. No la he puesto más arriba, la verdad, porque me decepciono un poco en el sentido de que daban muchos tumbos, que se movía mucho la cabeza. Entonces no la disfruté tanto como otras atracciones. Luego, mi top 7 fue los tronquitos de agua, que la verdad molaron bastante. ¡Viene buena! Y bueno, con este fondo de película, espero que os haya gustado este modesto vídeo. Y nada, me despido. Hasta la próxima vez. Y os mando un beso muy fuerte. Y no olvidéis, si os ha gustado el vídeo, darme un like. Suscribiros a mi canal. Y muchas gracias por verme. Así que nada, me despido. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!